Vamos a estudiar la palabra hoy Siempre que usted la abre y abre su corazón algo especial pasa Siempre que usted la abre y abre su corazón algo especial Siempre que yo la abro y abro mi corazón algo especial pasa La queremos abrir en el nombre de Jesús hoy Padre queremos abrir tu palabra hoy Porque tú eres nuestro Dios Queremos escuchar de ella Queremos que nos nutras Queremos sacar de ella lo que tienes para nosotros En Cristo Jesús Amén y Amén He titulado el mensaje el día de hoy Mis decisiones determinan mi futuro Mis decisiones determinan mi futuro Es impresionante que el Señor nos ha puesto en un lugar agradable Quien dice Amén Nos ha puesto en un lugar diferente A muchos de los que estamos aquí posiblemente gran mayoría nos han movido de diferentes lugares El Señor nos ha unido aquí con un propósito especial Yo estoy convencido de que el Señor ha traído parte de la iglesia hispana aquí para ser de impacto en este país Lo siento en mi corazón Me gustaría visitarlo Me gustaría buscar la oportunidad de poder llegar y estar ahí ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Hay muchísimas personas con el deseo posiblemente de venir acá Aquí los dólares caen de los árboles ¿Dónde está ese árbol para ir? ¿Qué ha hecho esta fama? De pronto películas bien hechas Pero de pronto Y estamos convencidos Que el principio de tener a Dios En la nación Con la que se fundó el país Ha permitido un progreso especial Que ha sido anhelado por muchos Esto quiere decir que el lugar en que usted está y yo estoy es un lugar especial Es un lugar bueno Es una buena tierra Pero quiero recordarle algo El lugar no determina su éxito Se lo vuelvo y se lo digo El lugar no determina su éxito El éxito lo determina Quien está en su corazón Y muchas personas han hecho todo el esfuerzo de llegar a este país Han hecho todo el esfuerzo de moverse de tal manera Han corrido todos los riesgos necesarios Han gastado muchísimo dinero Han invertido de tal manera de poder llegar aquí Y su vida ha sido un completo fracaso Y la pregunta sería ¿Por qué? Y es muy sencillo Porque el lugar El lugar no determina su éxito Su éxito lo determina Quien está en su corazón Y si Cristo está en mi corazón Entonces yo descubro La voluntad del Padre para mí Y cuando yo descubro la voluntad de mí Del Padre para mí Entonces yo empiezo a entender el éxito En la vida del cristiano Empiezo a entender lo que significa El gozo del Padre en mi vida Empiezo a entender La llenura de la paz Que el Espíritu Santo solamente me puede traer Esa paz que sobrepasa cualquier manera de pensar La paz de Cristo Y vamos a ver los próximos minutos ¿Cómo poder hacer elecciones Que determinen un futuro mejor? ¿Cómo yo poder ser un hijo de Dios En una tierra especial Que la hace especial que usted esté aquí ¿Y cómo poder en una tierra de oportunidades Poder cumplir los propósitos divinos del Señor? ¿Cómo poder ser exitoso? Muchas personas dicen El Señor tiene un plan para mí Y como Él tiene un plan para mí Repiten muchos versículos De los planes del Señor Entonces yo no tengo mucho que hacer Pero se equivoca Cuando usted viene a la escritura Se da cuenta que aquí hay algo Que se llama el libre albedrío Diga conmigo libre albedrío Libre usted sabe que significa Pero albedrío quiere decir Tengo la opción de tomar cualquier decisión Con mi vida Yo puedo hacer con mi vida Lo que yo quiera Alguien podría decir lo que Yo prefiera Ante toda la elegancia Puedo hacer con mi vida Lo que quiero Usted hará con su vida Lo que quiere Y vamos a ver El día de hoy Cómo el Señor le habla A un pueblo Que lo tenía Él como Rey El Señor le habla De una manera clara Y nos quiere hablar A usted y a mí De una manera clara El día de hoy Y por eso primero Le quiero llevar A Deuteronomio Capítulo 30 El versículo 15 Porque mire lo que dice El Señor te dice Y le dice al pueblo Que iba a entrar A una tierra prometida Que iba a entrar A una tierra especial Que había acompañado Y sufrido en el desierto Y los pone al frente De la tierra Y antes de entrar A la tierra El Señor le dice Lo siguiente Escucha lo que le dice Hoy te doy a elegir Diga conmigo La palabra elegir Hoy te doy a elegir Entre la vida Y la muerte Entre el bien Y el mal Le está diciendo Haces con tu vida Lo que quieres ¿Quieres vida O quieres muerte? ¿Quieres bien O quieres mal? Hoy te ordeno Inmediatamente Diga conmigo Ordeno Elegir ordeno Que ames al Señor Tu Dios Que andes En sus caminos Que cumplas Tus mandamientos Y preceptos Y leyes Y así vivirás Y te multiplicarás Y el Señor Tu Dios Te bendecirá En la tierra Que vas A tomar Posesión Es interesante Cuando tú sigues Leyendo la escritura Te vas a dar cuenta Que familias Que escucharon esto Fueron fracasadas Completamente Cuando entraron A la tierra prometida ¿Y qué pasó? Se olvidaron De quien era el Señor Se olvidaron De quien era el Rey Se olvidaron De quien Que tenían que hacer Escogieron el mal En vez del bien Y la misma opción La tiene usted y yo El día de hoy Nosotros podemos Escoger el bien O podemos escoger El mal Y dice el versículo 17 Pero si tu corazón Dice Si tu corazón Se revela Y no obedece Sino que te desvías Para adorar Y servir a otros dioses Te advierto Que hoy serás Destruido Sin remedio No vivirás Mucho tiempo En el territorio Que vas a poseer Luego de cruzar El Jordán Estaban listos Pero dice Si se te olvida Quien es tu Dios Quiere decir Hay algo Trascendental Para poder encontrar Completamente La voluntad de Dios En mi vida Que significa El éxito del cristiano Es poder Seguir Completamente Las instrucciones Que el Señor Nos da en su escritura Y yo le quiero Felicitar el día de hoy Porque usted está aquí Y le quiero recordar Que no solo es estar aquí Es recibir la palabra Es ponerla en mi corazón Y de actuar De una manera Que permita Que usted y yo Podamos cumplir Los designios Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Hay un principio Interesante El lugar en que estoy No define Mi éxito Dígalo conmigo El lugar en que estoy No define Mi éxito Ahora repita Conmigo esto Solo los valores Correctos Le darán El futuro correcto Solo los valores Correctos Le darán El futuro Correcto Y como poder ser A hoy Hoy que estamos Esta semana De tanta celebración De muchas Muchas luces De mucha diversión De muchas paradas ¿Cómo dice paradas? Desfiles Ya iba a decir paradas No es al revés Es caminar No desfiles De muchos desfiles Tanta celebración Tanto Pero que acerca De mí Como yo celebrar Para ser mejor Como yo poder entender Que Dios me trajo Y tiene algo especial Para mí Como poder alcanzar Lo que Dios Ha preparado Para mí Tengo que entender Que tengo que tener Valores correctos Para poder llegar Al futuro Correcto ¿Qué es un valor? Es algo que yo le doy Importancia Es algo que Que es trascendental Para mí Eso es un valor Quiere decir Yo cuido eso Eso tiene mucho valor Para mí Y lo pongo en mi vida Quiere decir No lo negocio No lo quiero perder No se me olvida Donde está Lo saco siempre Delante Porque es Importante Para mí Eso es un valor Pero tengo que tener Los valores correctos Porque si no tengo Los valores correctos Puedo tener buena intención Puedo tener buen deseo Puedo tener un buen sueño Puedo tener una buena visión Pero no voy a alcanzar Nunca Lo que Dios Ha preparado Para mí No voy a descubrir Ni me voy a dar cuenta Lo que Dios tenía Para mí En la tierra Que Él me ha puesto Es mejor esta tierra Que la tierra Donde estábamos Decimos Depende Allá la comida Como que me gusta más Después puedo decir Sí porque cada uno Cuando va de visita Y uy pastor Vengo de visita Yo digo ya Se le nota Porque vienen bien Bien infladitos No queremos desperdiciar Un solo plato Venimos bien infladitos ¿Por qué? Porque nos fascina La comida El ambiente Es que uno sale A la puerta Y ya hay bulla Y es que uno sale Aquí a la calle No hay es nadie Entonces Empiezan a haber Cantidad de cosas Sí Pero el Señor Te trajo acá Yo lo creo El Señor Tiene propósitos Para mí acá Entonces ¿Cómo poder lograrlo? ¿Cómo poderlo alcanzar? Me encanta Porque en hebreos Se resume Completamente Rápidamente La vida Del hombre Posiblemente Más importante Y más reconocido De todo el antiguo Testamento Llamado Moisés Un líder Impresionante Un líder Que el Señor Toma De un desierto Un líder Que había Cometido cantidad De errores Y el Señor Le toma Y le dice No te voy A dejar allí Yo te necesito Porque tú tienes Cualidades especiales En las cuales Yo voy a usar En ti Para que lleves Este pueblo Hasta la tierra Que yo tengo Para ti Y hebreos Capítulo 11 Versículo del 23 Al 27 Ahí vamos a estar Si quiere tener Su Biblia abierta Vamos a encontrar Cuatro versículos Tan fuertes Y tan poderosos Que nos van a enseñar A nosotros Cómo poder lograr En cualquier momento Y circunstancia De nuestra vida El propósito Que Dios tiene Para mí Dice así Hebreos 11 23 Por la fe Moisés Recién nacido Fue escondido Por sus padres Durante tres meses Porque vieron Que era un niño Precioso Y no tuvieron miedo Del edicto Del rey Para el que no Conozca la historia De Moisés Rápidamente Moisés era del Pueblo De Israel Moisés Tuvo El pueblo Israel Estaba creciendo Mucho Y estaba Metido en Egipto Ellos ya Estaban siendo Ellos estaban Haciendo esclavizados Y hay un edicto Que dice Hay que matar A todos los niños De tal manera Que no hubieran Muchos hombres Para la batalla Pero su padre Y su madre Y su familia Decide vamos a tener Cuidado de Moisés Lo ponen en una canasta Lo ponen en el río Jordán Y no perdón En el río Nilo Lo ponen en el río Nilo Y ahí empiezan A mirar de detrás De cuidarlo Y lo estaban cuidando Y estaban pendientes Pero me encanta Esta primera parte Porque la que te quiero Invitar a pensar Después de resumirte Rápidamente la historia De Moisés Es que por la fe Moisés recién nacido Fue escondido ¿Por quién? Dígalo más duro Sus padres Padres que están aquí Escuche algo Hay decisiones Que ustedes Hacen por sus hijos Hay decisiones Que ustedes hacen Por sus hijos En formación Y lo que me encanta Es que todo lo que usted Pueda hacer Por sus hijos En formación Hágalo Porque llegará El momento En que ellos Tendrán que tomar Sus propias decisiones Pero es el momento En que nosotros Podemos tomar decisiones Por ellos Moisés En ese momento No podía tomar decisiones Pero sus padres Tomaron decisiones Especiales Para poderlo Sacar adelante Yo sé que usted Ha hecho decisiones Especiales por ellos Yo sé que usted Lo ha dado todo Por ellos Muchos han venido Hasta acá Solamente diciendo Quiero un mejor futuro Para mis hijos Pero déjeme recordarle Algo Ese mejor futuro Para mis hijos No depende de esta tierra Depende de quien está En el corazón Del que lo está trayendo Que esté listo Para hacer de lo mejor Su hogar Con Cristo Y ahí Empieza a ver Algo supremamente Especial Nosotros antes Hacíamos aquí La oración De bendición De los hijos Pero un día Llegamos a la conclusión Que una oración No le da bendición A los hijos No le da bendición A los hijos Entonces formamos Algo que se llama La clase de compromiso De padres Y Dios Y Dios Ha ido organizando Todo Que ahora Me ha dado El privilegio A mí Y a mi esposa Nora De dar esa clase Y ya llevamos dos Y ha sido Increíble Porque es Hablar con las parejas Que están Poniendo a sus hijos Dedicando a sus hijos Y decirles No consiste en la oración Consiste en lo que Tú puedas hacer Si vamos a orar Pero si oramos Y no hay acción No hay nada Por eso La tierra No hará exitoso A tus hijos Tu Dios Los hará exitoso Y tú Lo conoces Ahora Mira algo interesante El Señor Nos da ese libre albedrío Y Él te da la opción De aceptar O rechazar Su voluntad Él te da La opción De obedecer O desobedecer Él te da la opción De seguir O ignorar Todo depende De usted ¿Quieres terminar bien? Tus circunstancias No determina Tu futuro No lo determina Tu futuro lo determina ¿A qué le estás dando Valor? Yo me puedo sentar contigo No 20 minutos Y te puedo decir ¿Cuáles son tus valores? Y te puedo decir Cómo vamos a terminar Sencillo ¿Sabes qué es preocupante? Que a veces estamos viviendo Sin valores Cuando vivimos Sin valores Cualquier cosa nos sirve No vamos a hacer Este ejercicio Pero te voy a hacer Te voy a dar El interrogante ¿Cuáles son los valores Que determinan tu vida? Dame 10 No Dame 5 No te quiero hacer Pensar mucho Dame 2 Dos valores Que determinan tu vida A veces no los tengo Claro Si no le doy valor A lo que es importante Entonces Cualquier cosa Será importante Y quitará de mi mente Lo que realmente Es importante ¿Cómo caminar Hacia la vida Que Dios tiene para mí? ¿Cómo caminar? En los próximos minutos Moisés Nos da una clase Una cátedra De cómo caminar Hacia la voluntad Hacia la voluntad Que Dios tiene para mí Renunciar A que otros Definan su vida Renunciar Diga conmigo La palabra Renunciar Renunciar Quiere decir No estoy más aquí De ahora en adelante Estoy acá Renunciar es Yo no voy a hacer Lo que los demás Digan que yo haga Yo voy a hacer Lo que yo creo Que yo soy Yo no voy a vivir Como los demás Quieran que yo viva Yo voy a vivir Como lo que soy Soy un hijo de Dios Soy escogido Soy perdonado El Señor me levantó De la nada Hoy el Señor Me hace su amigo Voy a vivir Como lo que soy Quiere decir Hay algo Que niego Para poder ser Quien soy No lo dejo Que el vicio Me redefine No lo dejo Que nada Me redefina Yo soy De Cristo Entonces Vivo Para Cristo Me encanta La manera La manera En el versículo 24 Dice Ahí seguimos En Hebreos 11 Dice Por la fe Moisés Ya adulto Renunció A ser llamado Hijo Del faraón Era hijo Del faraón No Él tenía Su papá Y su mamá Era egipto Egipcio No Él Era del pueblo De Israel Él estaba allá En un ambiente Que era el de él No era el de él Y él dice Ok Yo no voy a estar En un ambiente Se negó A ser definidos Por otros Otros querían Que se quedara ahí Pero él dice Nadie Va a cambiar Mi identidad Y él sale De todos los privilegios Que tenía Para qué Para dejar Y mostrar Quién Es Él Ahora No es fácil Porque el mundo Nos quiere amoldar Por eso Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Nos dice Que no nos amoldemos A este mundo Quiere decir Que no nos convirtamos En algo De este mundo Más bien Dejemos A un lado Eso Y renovemos Nuestra manera De qué De pensar Y si renovamos Nuestra manera De pensar Entendemos Que somos De Cristo Jesús Usted me puede decir Ahora Pero usted no sabe Cuál es mi lucha Usted no sabe Cuál es mi batalla De pronto De pronto De pronto no sé Pero te quiero decir Que he conocido Por mi propia vida Y por la vida De otros Como han batallado Y como el Señor Y como el Señor Ha ido rompiendo Las cadenas Los ha ido Liberando Las ha ido Liberando Y el Señor Ha hecho Cosas maravillosas Y lo que antes Era mi escape Hoy Lo niego Porque no soy De eso Soy de Cristo Jesús Y declaro Su nombre Todo el tiempo Porque Él Me ha dado Una nueva oportunidad En Cristo Ese no lo soy yo Ese no lo soy Saludé esta mañana Tantas camisetas De México Se pusieron La verde Desde ayer Dice la hermana Diciendo Yo soy mexicano Mírenlo ahí Desde acá se ve El verde Ahí no es Mírenlo ahí Párese no es Un momentico De que parte De México No es De que Del estado De Morelos Hay alguien Del estado De Morelos Aquí Griten pues Griten Se puso La mera La de México Ni modo Ni modo de que Que le digan Que es uruguay Que es uruguayo No mexicano Diciendo Ese soy yo Te imagínate No importa No importa Que viva Soy de Cristo No importa Mis circunstancias Soy de Cristo Yo sé Yo sé que Yo sé que Él está conmigo Sé que esto es temporal En el descanso Él es mi rey Soy de Cristo ¿Te imaginas? Wow Él te compró Por eso Él quiere que renuncie A que otro Te defina No te dejes Que te defina La pornografía No te dejes Que te defina El chisme No te dejes Que te define El licor No te dejes Que te define La droga No te dejes Que te define Nada Tú ahora Eres comprado Por Cristo Jesús En la cruz Del Calvario No dejes Que te definen Tus fracasos Renuncia A eso Tú eres Hijo Del rey Y cuando yo lo creo Y me emociono ¿Sabe por qué me emociono? Porque he visto Muchos Que lo han hecho Y hoy tienen A su señor Y a su rey Como guía Renunció De una manera especial Pero también No solo renunció Para yo renunciar Tengo que darle valor A lo que es importante Y viene el segundo elemento Cómo caminar Elija El sacrificio A corto plazo Para los placeres Por Los placeres De este mundo Quiere decir Quiere decir Elija El sacrificio A corto plazo Elija El sacrificio A corto plazo Para poder alcanzar Lo que realmente Merezco Esa es una de las Conversaciones Más fuertes Que tengo Con mis hijos Ya si ellos Si ellos fallan Es culpa De ellos Ese ha sido Uno de mis Mayores Enseñanzas Es Espérate a la gratificación Espérate a la A la satisfacción Aguántala Aguántala Espérate Porque Porque cuando no sé Esperar Cuando no puedo Construir Cuando no puedo Hacer algo Cometo errores Gigantes Si no te esperas A la satisfacción Quiere comerse El postre Antes del almuerzo Espérate Yo sé que Huelen las galletas Hay un aroma Impresionante Pero primero Trabaja Con la ensalada Es duro Yo sé Yo sé Que es duro Pero espera La satisfacción Si no esperamos La satisfacción Queremos tener La satisfacción Antes del trabajo Y no hay Bendición Mire Mire Versículo 25 Prefirió Ser maltratado Con el pueblo De Dios A disfrutar De los efímeros Placeres Del pecado Tenga cuidado Con sus finanzas Tenga cuidado Vivimos en un país Que todo se puede No se impresione Con nada Todo se lo entregan Y cuánto trajo No, no traje nada No te preocupes Tomo Se lo lleva Se lo lleva O no Pero cada vez Que yo entro En una cosa Y en otra cosa Estoy encadenado Me estoy Encadenando Y termino Después trabajando Cantidad de tiempo Y todas las horas Posibles Para poder Entregar Todo lo que gano A otros Y no poder Tiempo Poder tener Tiempo Para nada Porque quiero Disfrutar De las cosas Antes de ganármelas Tengamos cuidado Si lo puedo hacer Gloria a Dios Si se puede comprar El super carro Y ya es el tiempo Cómpreselo Y me da una Vuelta Yo estaré Contento Pero si no Espérese Espérese El momento Adecuado Me encanta Porque sacrificó Los placeres Todas esas cosas Son temporales Pero cuando yo Me lleno De las cosas Temporales Empiezan a afectar Mis cosas Eternas Porque las cosas Temporales Me van cansando Y me van Fatigando Entonces Me vuelvo Que lo quiero Tener todo Y tengo Problemas Hay tiempo Para todo Me encanta Porque dice Prefirió ser Maltratado Un día Llegó a la casa Y los dos hijos Me estaban esperando Porque querían Comprarse Unos tenis Nuevos Que habían salido Los tenían En su pantalla Y todo Papá Estos Cuando yo Los miré Ciento Treinta Son dos Ciento Treinta Y yo Pues muy siempre Muy sencillo Yo les tengo Una canción Que cantamos Con mi esposa Porque Los niños Quieren todo Y nosotros Empezamos Do Re Do Quiéralo Quiéralo Mucho Y ya Ellos saben Que nosotros Le cantamos Esa canción Quiéralo Y se la cantó Hasta con nota Y todo Quiéralo Mucho Y esto es más arriba Quiéralo Quiéralo Mucho Y Ahí ya Pero Pero ¿Sabe Que Se rebotaron Se Alteraron Y Dijeron Lo siguiente Lo compramos Con nuestro Dinero Me Pegaron Fuerte Ahí Y yo Les dije No voy A ayudarles A tomar Una mala Decisión Para hacer La historia Larga Corta Hecho Real Recuerdo Que iba Para un Viaje Y voy Pasando Por una De las Tiendas Y veo Que toda La tienda Estaba Al 50% De zapatos Y llamo A mi Esposa Y le digo Mira Es una Palabra Que usamos Allá En mi Ciudad Ve Mira Está La tienda Al 50% Los compramos Y se Los guardamos Ella me Dice Aprovechemos Y se Los escondemos Se Los guardamos Entro Agarro Los zapatos Tenían Todavía Un 30% Adicional De lo Presión Que lo Habíamos Visto Yo Llego Agarro Los zapatos Y vuelvo Y la Llamo Mira Tiene 30 Más Parecía Que fueran Para mí Salgo Con Mis Dos Cajas Llegó La Registradora Y voy A pagar Y siento Una mano Acá Que hice Él fue Mi Pastor Dele El Mánager Dele El Descuento De Empleado Y yo Lo Miré Y yo Dije ¿Quién Es Este? Y después Lo vi Bien Y ya Lo Reconocí Había Sido Un chico Que había Crecido Acá Con Nosotros Se habían Cambiado Ya No Estaba Acá Con Nosotros Y claro Le di Un super Abrazo Y todo Y ¿Sabe Cuánto Me salieron Hermano? Tengo El recibo Tengo El recibo 19 dólares Con 63 Y llegué A la Casa Y dije No los Puedo Guardar Tengo Tengo Que Enseñar Algo Senté A los Hijos Ahí En La Sala Vengan A la Sala Reunión De Familia Lo Sentí En La Sala Se Acuerdan De Los Tenis Que Querían Si Va Yo Quiero Comprar Vamos Saqué Mi cajita Ok 40 dólares Está ganando Yo 20 En cada Uno Por la Vuelta 20 40 Cada Uno Papi Los Compraste Ok Te voy A dar Rebaja 30 Ok No 20 No me Los Querían Pagar Iban A Pagar 130 Más Taxes No Me Querían Pagar Los 19 Que Eran Como 22 Ahora Lo senté Y les Dije Hijos Si no Saben Esperar El Momento Perderán Su Dinero Trabajarán El Doble Para Poder Conseguir Las Cosas Si no Saben Esperar En Sus Relaciones Entrarán En Relaciones Que No Tienen Que Entrar Si No Saben Esperar En Cosas Que Hay Que Esperar Vivirán Una Vida Que No Este Acorde Al Señor Yo Me Miraba Y Yo Volvía Y Les Decía ¿Cuánto Vas A Pagar Por Esto Ok Dame 20 Dólares Nomás Hasta Que No Me Dieron Los 20 Dólares No Se Los Di Y Mi Esposa Decía No Que Me Los Pague Después Yo Veo Como La Abuela Se Los Da La Abuela Les Da Después Pero Tenía Que Enseñarles Algo Hermanos No Podemos Lograr Lo Que Está Ya Cuando No Soy Capaz De Trabajar Con Sacrificio Va A Ser Un Sueño Mentiroso Esto No Es De Hijos Pequeños Hay Tantos Grandes Hoy Que Tienen Un Sueño Pero No Se Están Sacrificando Para Él Tienen Una Visión Pero No Hay Trabajo Para La Visión Quieren Ser Los Siervos Del Señor Pero No Estudian La Palabra Quieren Caminar Y Encontrar La Voluntad Del Padre Pero No Tienen Tiempo De Oración Quieren Que El Señor Les Hable Pero Ellos Nunca Lo Llaman No Conecta Me Encanta Cuando Dice Elijo Sacrificio El Sacrificio Es Entrega La Entrega Es Voy A Hacer Todo No Va A Ser Fácil Pero Voy A Poder Alcanzar Lo Que Dios Tiene Para Mí El País Es Hermoso Muchos Nos Encanta Y Muchos Cuando Venimos Decimos Y Nos Vamos A Devolver Cuando Estemos Viejitos Y Aquí Veo Un Poco De Viejitos Que Todavía No Se Devuelto ¿Saben por qué? Porque Empezamos A amar Algo Que Era Diferente A Nosotros Y Porque Empiezan Nuestros Hijos A Estar Acá Y Empiezan A Pasar Cosas Así Entonces Elija Sacrificio A Corto Plazo Elija Sacrificio A Corto Plazo Dios Elige A Moisés Pero En El Versículo 25 Moisés Elige A Dios Dios Elige A Moisés Pero En Versículo 25 Moisés Elige A Dios Dios Te Eligió Pero Hoy Tú Tienes Que Elegirlo A No Lo Eliges No Verás La Gloria Del Señor Tus Selecciones Tus Selecciones Son Mucho Más Importantes Que Tus Circunstancias No Es que Esta Tierra Sea Mejor Que La Otra Donde Tú Estés Y Este Cristo Él Hará De Ti Un Gran Lugar Yo sé Que Nos Están Viendo De Diferentes Partes De América Latina No Es que Esta Tierra Sea Mejor Que Tu Tierra Si Cristo Está Contigo Allí Hay La Bendición Grandiosa De Tu Padre Ese Es Tu Lugar Allí Hay La Bendición De Tres Considere Lo Que Dios Valora Y Deseche Lo Que El Mundo Ofrece Considerar Es Déjeme Yo Empiezo A Pensar Empiezo Cesar Esto Y Versículo 26 Dice Y Consideró Que El Oprobio Por Causa Del Mesías O Ese Dolor Esa Lucha Por Causa Del Mesías Esa Entrega Era Mayor Riqueza Que Los Tesoros De Egipto Porque Tenía La Mirada Puesta En La Recompensa Me Encantan Dos Cosas Dice Consideró Esto Pero Lo Que Lo Mantenía Fuerte Era Que Él Sabía Que Si Se Sacrificaba El Señor Estaba Con Él Tenía La Mirada Puesta En La Recompensa En La Vida Eterna En La Vida Cerca Al Señor Para Siempre Y Eso Tenemos Que Recordarlo Siempre No Importa Lo Duro Que Estés Viviendo Ahora Ten Tu Mirada Puesta En La Recompensa Porque El Señor Es Bueno Él Es Justo Él Conoce Nuestro Esfuerzo Él Conoce Nuestro Corazón Y Si Tengo Mi Mirada Puesta En Las Circunstancias En La Recompensa Las Circunstancias No Dañarán Mi Momento ¿Sabe Que Quiere Decir Las Circunstancias Las Luchas ¿Sabe Que Quiere Decir Las Circunstancias Los Problemas De Salud Cuando El Trabajo No Está Igual Cuando Las Cosas En Casa No Están Bien Quiere Decir Esas Circunstancias No Cambiarán Quien Soy En Cristo Tengo Mi Mirada Puesta En Mi Señor Y Viene Número Cuatro Permanecer Firme En La Fe En Dios Y Soltar El Esfuerzo En Medio Versículo 27 Dice Por La Fe Salió De Egipto Sin Tenerle Miedo A La Ira Del Rey Pues Se Mantuvo Firme Como Si Estuviera Viendo Al Invisible Me Encanta Porque Dice Se Mantuvo Firme Viendo Al Invisible Quien Es El Invisible Era El Dios Hoy El Invisible Está En Tu Corazón Y Alguien Te Ha Dicho Posible No Lo He Visto Pero Tú Dices Pero Yo Lo Siento No Pero No Lo Puedo Tocar Pero Lo Siento Pero Me Habla Pero Cambia Mi Vida Pero Me Trae Paz Pero Me Da Fortaleza Pero Me Da Ánimo Entonces Permaneza Firme En La Fe En Dios Ojo Y Es Muy Importante En La Fe Pero No No En Cualquier Fe Porque Puedo Ponerle Fe A Cosas Del Mundo Puedo Poner Fe En Mi Cuerpo Puedo Poner Fe En Mi Esfuerzo No Fe Correcto Y Si Tengo Fe En Lo Correcto Entonces Veré La Gloria De Dios En Mi Vida Hay Alguien Que Lo Crea El Señor Está Aquí Está En Medio De Ti Le Interesa Tu Vida De Pronto Te Ha Traído El Señor A Este País Con Propósitos Especiales Yo Lo Creo Pasaron Muchas Cosas Para Que Llegaras Hasta Acá Pero El Señor Quiere Que Tú Encuentres Su Voluntad Él Quiere Usarte Muchos Han Llegado Acá Y Hoy Son Salvos Gloria A Dios Lo Principal Es Que Nosotros Podamos Caminar Hacia La Voluntad Del Señor Éramos Pecadores Hoy Somos Perdonados Que Le Fallamos Al Señor A 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 Que no se te olvide de que el estar aquí no hará el éxito en tu vida. Es una linda nación y le damos gracias a Dios por poder disfrutar este tiempo en este país. Pero el éxito en tu vida, en mi vida, es encontrar la voluntad del Padre. Y cuando encuentro la voluntad del Padre, entonces camino en el gozo y en la paz que solamente el Señor nos puede dar. Tengo que tener valores. ¿Tienes valores? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuáles son los valores que definen tu vida? Si no tienes valores. Toda buena compañía tiene valores. Por ejemplo, aquí todo se hace con excelencia. Ese es un valor de muchas compañías que tienen. Dicen, aquí las cajas se hacen con excelencia. Aquí se respeta al ser humano. Aquí se crece. Quiere decir valores. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué tal un valor como este? No doy un paso adelante sin mi Dios. Aquí se lucha por conocer la voluntad del Padre. En esta vida se hace todo lo posible. Todo lo necesario. Porque el Señor sea el que reina. En esta casa se busca del Rey. El congregarme no es una opción. Congregarme me hace más fuerte. Pero si no tengo valores, cualquiera preparará mi agenda para mí. ¿Quieres ponerte en pie? ¿Cómo poder caminar a lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo poder caminar? Aquí viene. Aquí está la clave. ¿Sabe qué le estaba diciendo Moisés al pueblo? Iba a entrar a una tierra prometida. ¿Sabe qué le estaba diciendo Moisés al pueblo? Ríndase al pueblo. Ríndase al pueblo. Les dijo elijan. Les dijo obedezcan. Le dijo, renuncio a esto. Se rindió al Señor. ¿Y qué hizo el Señor con Moisés? El hombre más exitoso del Antiguo Testamento. Impresionante. Más importante del Antiguo Testamento. Al lado de Abraham. Eso es para ti y para mí. Es para ti y para mí. Señor quiere que nos rindamos a Él. Si yo no me rindo a Él. Otro me redefinirá. Si yo no me rindo a Él. El vicio. O algún escape por alguna situación difícil. Me atrapará. Si yo no me rindo a Él. No podré seguir caminando. En la gloria de Dios. Porque habrá muchos caminos. Que nunca me llevarán. A lo que Dios tiene para mí. Gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús. A que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí. Y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón. Hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti. Y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!